Hola, ¿pasáis? Bueno, esta es nuestra habitación, aquí estamos preparando más o menos la maleta para irnos a Santiago de Compostela. Y bueno, esta es mi cama y esta es la cama de mi hermana, entonces un poquito nos repartimos los sitios, ¿no? ¿Cuándo vais? Esta noche, a las 11, salimos todos unos cuantos alumnos de aquí de la universidad y hacemos el viaje por la noche para descansar. Y ya más llegan mañana a Santiago y hacemos una visita a la ciudad, a la plaza de Orobradoiro, vemos un poquito pues todo Santiago, que estamos muy ilusionados. ¿El día clave cuándo es? El día clave y sábado. El sábado con el Papa. Creo que va a haber tantísima gente que va a ser un poco difícil moverse por allí. Pero bueno, la ilusión es estar allí con el Papa y poder apoyarle y ver que la juventud está con él. Y nada, bueno, si queréis ver, mira yo, me llevo, yo tengo mucha ilusión con los viajes del Papa, siempre he participado como voluntaria con la universidad. Y aquí llevamos la camiseta de voluntarios cuando estuvimos en Colonia, firmada por mis compañeros que conocimos allí. Aquí, como podéis ver, también llevo la camiseta de voluntaria de cuando estuvimos en Valencia con la UCAM, en el encuentro de las familias. Creo que tenéis experiencia ya en viajes, en encuentros con el Papa. De todos los viajes, ¿este es el que más ilusión nos hace? Nos hace muchísima ilusión porque, bueno, el Papa viene a España, viene a encontrarse con nosotros y esta es una tierra que quiere mucho al Santo Padre, ¿no? Entonces nos hace mucha ilusión poder ir hasta allá, hasta este año que es el año santo, el año jacobeo, y poder ganar el jubileo con el Santo Padre. La verdad es que nos hace mucha ilusión. Y aquí en la universidad somos tantos alumnos que nos gusta participar en este tipo de actividades, pues no lo dudamos un segundo. Y además iba a ser difícil poder asistir, porque hay días en exámenes y... Claro, nos quitamos dos días de clases, pero bueno, no importa, lo importante es poder guiar al Papa, no pasa nada. Pues es algo muy emocionante, es muy emocionante porque cuando llegas te ves una marea de gente y ves que son todos jóvenes que están con ilusión de ver al Papa, de tener un encuentro con él, y te das cuenta de que no somos tan pocos. O sea, que hay mucha juventud que vive la fe, ¿no? Entonces para nosotros nos hace mucha ilusión poder encontrarnos con americanos, canadienses, australianos, africanos, brasileños de Europa. Entonces allí, yo me acuerdo cuando estábamos en Alemania, que yo hablaba con un animal y no me entendía, pero da igual, estábamos ahí hablando, trabajábamos de 9 a 9, como voluntarios, y ellos estábamos de chachara colaborando con quien viniera, y a nosotros nos hicimos muchísima ilusión. Y es una experiencia inolvidable, porque es única en la vida. Te puedes ir de viaje, de estudios, te puedes ir de vacaciones, pero un viaje con el Papa... Y con tanto joven allí, tanto ambiente, es increíble. Está muy bien. No se puede describir, básicamente. Yo lo recomiendo a todo el mundo que vaya a un encuentro de jóvenes. Igual, cualquier encuentro es del Papa. Un besito... Unos pantalones. Al grado de que hay que llevar bufando y esas cosas. Te lo hace frío. Oye, ¿y la cámara de fotos? Está aquí. ¿Tiene la cámara? Sí. ¿Lleva batería? Sí, la puse a cargar. Vamos a ver. Ya solo quedan horas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y la radio por si podemos escuchar? Porque no sabemos hasta qué punto va a haber... A lo mejor habla en otro idioma, no lo creo, pero por si acaso... Si habla en... Bueno, hablará en español, pero si habla en italiano, seguramente habrá un canal de radio me viendo que lo esté traduciendo. Yo no llamo también la radio por si acaso. ¿Me voy para el comedor? Voy a dejar las cosas allí. ¿Qué es el qué? ¿No se va a cobir? ¿De fría? Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias y a ver si sale bien el viaje. Cuando volvamos ya os contaremos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!